¿Qué es el tema de la infraestructura? En el tema de infraestructura estamos básicamente en energía. Tenemos mucha esperanza en el sector energético en Guatemala. Todavía nos toca ahorita transformar la matriz, que todavía no es renovable al 100%, pero ya estamos como en un 60%. Tenemos que salir de todas las tecnologías con fósiles y con diésel y todo eso, que sea solar y que sea hidro. Vemos un gran futuro en eso. Y la verdad es que nosotros estamos enfocados en energía solar, que es la que está más relacionada con la tecnología, ya que nosotros sí queremos mucho en la tecnología. Desde que empezamos el primer parque, que fue en el 2014 más o menos, a hoy, que hicimos una ampliación, los paneles, por ejemplo, eran de 300 watts y ahora son de 550. O sea, la eficiencia que han tenido en estos ocho años los paneles es increíble. Entonces, apostamos mucho a la tecnología y seguimos invirtiendo fuertemente en los temas de energía solar en Guatemala y en Paraguay, y por lo menos en Dominicana. Yo creo que primero que nada tu nombre, ¿verdad? Tu palabra, eso creo que es lo más importante. O sea, si ya das tu palabra, pues tienes que cumplirla, aunque no estés firmado en ningún contrato. Tienes que ser una persona justa y correcta. Y luego el trabajo y la disciplina, definitivamente. O sea, luchar siempre por lograr más, por conformarte con los logros que tienes el día de hoy. O sea, siempre tenemos que luchar por más, pero tenemos que estar entusiasmados y contentos con lo que logramos, porque no siempre logramos lo que queremos, ¿verdad? O sea, pero es importante mantener ese entusiasmo día a día para ir mejorando todo el tiempo. Entonces, yo creería que esas son las grandes enseñanzas que él me ha dejado. Nosotros básicamente nos enfocamos en temas de bienes raíces, energía y servicios digitales. Por ejemplo, facturas electrónicas, ese tipo de cosas. Y la idea es seguir creciendo en diferentes países, diversificándonos. Creo que ahorita lo que nos toca es diversificarnos. Como que estábamos muy concentrados y ahora tenemos que empezar a buscar otros países y hacer lo mismo que hacemos, porque tampoco queremos abarcar mucho. O sea, si te empiezas a hacer de todo, cuando sientes, estás en negocios que no conoces y realmente yo creo que somos de la opinión que si estás en un negocio tienes que conocerlo. Entonces, seguimos en las mismas líneas de negocio, pero diversificados en diferentes países. Esa sería la visión. ¿Y qué retos le significa el entorno actual de esta presión exterior sobre los precios del petróleo que finalmente impactan a Guatemala, donde hay una inflación que también va a llegar, o ya llegó, y pues una guerra, ¿no?, que está ahí moviendo todo a nivel geopolítico. Sí, yo creo que nos va a pegar a todos. En estos países tal vez no se ha sentido tanto, como en Estados Unidos, por ejemplo, que los precios se han ido, pero increíblemente por arriba. Aquí nos ha pegado, pero no ha pegado tanto. Pues sí nos está pegando en el consumo, porque ya la gente ya empieza a sentir el costo más alto, puede empezar a haber un poquito de desempleo, entonces el consumo va a bajar, pero como todo en la vida va, es cíclico. Entonces, es de seguir invirtiendo, seguir creyendo y seguir nuestro camino. O sea, todo se va a recuperar. Creo que va a ser un año difícil, pero después viene la parte de auge económico. Pues eso esperamos. Finalmente, para concluir esta entrevista, Mario, ¿cuál es su expectativa de crecimiento para concluir este 2022? ¿Y cuál para 2023? Que, bueno, el panorama, según nos dejan ver los organismos internacionales, pues no es tan bueno como pudiera esperarse. ¿El crecimiento económico de Guatemala? No, de ustedes, como Grupo Onix. ¿A nuestro? Uy, qué difícil. Pero la verdad es que no somos nada ambiciosos, podríamos decirlo. Tal vez un 7%, 8%, o sea, no es nada así del otro mundo. No es como uno quisiera, hay que ser el 20%, pero no. O sea, hay años de años, ¿verdad? Pero ha sido un buen año, la verdad. O sea, que no nos podemos quejar. ¿Y 2023 cómo lo ve? 2023 lo veo un poquito más complicado. Lo veo un poquito más complicado porque así nos va a pegar todo el tema de la recesión que ya se está empezando a sentir. Y creo que va a ser un poco más difícil.